con la finalidad de plantear y buscar una solución favorable en cuanto a la situación legal en que se encuentra el terreno en donde la municipalidad del cantón vinces edificó una primera fase de la residencia universitaria esto en la octava etapa de la ciudad de la alborada en la ciudad de guayaquil el alcalde economista cristian villasagua junto al concejal abogado leonel fuentes sostuvieron una reunión con la vicealcaldesa de esa hermana ciudad la abogada doménica tabachi rendón para buscar alternativas que permitan alcanzar una solución que favorezca a los jóvenes estudiantes de nuestra ciudad quienes serían los beneficiados al poder darle el uso para el cual fue concebida esta edificación hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la vicealcaldesa guayaquil con la abogada doménica tabachi nos ha recibido después de la sesión de consejo que estaba liderando ella entonces la reunión era para revisar el tema de la residencia universitaria nosotros desde que entramos dijimos que íbamos a hacer la lucha a pelear para que la residencia se mantenga porque ya la residencia la escritura había sido registrada dentro el registro de la propiedad de guayaquil o sea ya habían revocado aquella donación que no habían hecho porque las anteriores administraciones no se había hecho absolutamente nada o si se había hecho era muy poco y no complementaba con lo que estaba pidiendo el municipio guayaquil para que esa residencia pueda seguir funcionando ella me ha pedido que le de los datos que le de la información hemos le hemos contado la problemática que se ha vivido y entonces se comprometió a que nosotros próximamente podamos tener otras reuniones y ya pues con el veredicto del alcalde jaime nebo a ver qué solución se le da nosotros sabemos que ya casi está perdida o sea en función de que ellos ya la tienen registrada otra vez en la propiedad a nombre del municipio hay instituciones que la están pidiendo instituciones de guayaquil como una asociación de comerciantes de la bahía entonces yo creo que va a estar bastante difícil la lucha pero nosotros vamos a la mayor estamos en eso ahí hay una construcción que está hecha hay una inversión municipal entonces le hemos planteado un don dos alternativas si ellos nos despropian todo o sea o si se revocan la donación que nos devuelvan la inversión que hemos hecho y si no pues que lleguemos a un acuerdo y nos puedan dar la mitad del terreno y la otra mitad lo puedan utilizar porque no hay construido nada ya y entonces nosotros podamos seguir contando con la residencia y la podamos guiar y la podamos hacer útil para la ciudadanía vicente la abogada tabachi vicealcaldesa del hermano cantón mostró su interés de colaborar en lo que esté a su alcance para llegar a una resolución que no perjudique a ninguna de las partes involucradas para lo cual indicó que en los próximos días planteará el tema al burgomaestre jaime nebop con quien tratará de llegar a un acuerdo para luego reunirse nuevamente con nuestras autoridades a fin de alcanzar la solución definitiva a este tema que es de suma importancia en especial para los estudiantes de nuestro cantón